¿Cómo se reanuda el programa de Placa BC? A los que estuvieron registrados el año pasado, no está abierto a nuevos solicitantes, es exclusivamente los que se registraron en tiempo y forma, como lo marcó el programa, al 28 de abril del año pasado y que quedaron pendientes. Entonces ya empezamos a necesitar a la gente, le queremos pedir a los ciudadanos que están en esa situación, que estén pendientes nada más, no es necesario que acudan aquí a las oficinas o a la Manzana 8. Les estamos llamando por teléfono de acuerdo a cómo fueron registrados o cómo estaban registrados en el programa. Les estamos hablando de su domicilio y ya les estamos dando las indicaciones y la documentación que tienen que presentar. ¿Cómo de cuántos ciudadanos estamos hablando? Estamos hablando de que aquí en Ensenada son 2.500, 2.500 que quedaron pendientes y tenemos otros 2.500 para el área de San Quintín. Ahorita reiniciamos por el Ensenada y en pocos días más vamos a continuar con lo de San Quintín porque San Quintín en el operativo va a ser diferente, aquí estamos haciendo importaciones diarias. Y por la distancia que hay con San Quintín, allá tendremos que hacer paquetes de importaciones por semana. Entonces es una operación un poquito diferente que ya tenemos igualmente platicado con la administración de la aduana de aquí y en pocos días más vamos a retomar el tema de San Quintín también. ¿Y estas personas que están pendientes no están siendo interceptadas por las patrullas fiscales? No, 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 eso se dijo también desde un principio, que quienes se hubieran registrado tuvieran su formato de registro del programa que no iba a tener ningún problema con la administración fiscal vehicular que es la que hace el Estado. Pero los que no tengan placas y no estén dentro del programa, esos sí están siendo interceptadas. Desde el mes pasado reiniciamos actividades con las patrullas de verificación, no al 100%, pero sí tenemos patrullas trabajando, no al 100% porque el mismo personal de la verificación es el personal que está desahogando este programa Placa ABC, entonces lo tenemos ocupado en esa actividad. Pero sí, al final de cuentas, quien no se inscribió en el programa y quien tenga un vehículo sin importar, pues está incurriendo en ilegalidad y puede ser susceptible de ser interceptado. ¿Y ya están siendo apoyados por el tránsito municipal en este aspecto? No hemos tenido formalmente ningún convenio ni mucho menos, simplemente nos apegamos a lo que marca la ley, en lo que a nosotros corresponde y pues bueno, esperamos que los demás instantes del gobierno también hagan lo mismo y nos ayuden o ayuden en la verificación de que esto funcione como marca la ley.